¿Nos conocemos? ¿Nos llevamos bien? Mira, te voy a aclarar algo No soy una persona agradable El encanto no es mi fuerte Así que si sos uno de esos idiotas que necesitas sentirse bien Anda a hacerte un masaje de los pies Y solo para que lo sepas Esto no es una película de suar Probablemente te estás preguntando cuál es el objetivo de todo esto Nada Nada conduce a nada Y así todo está lleno de idiotas que hablan de cualquier cosa sin saber Yo no Yo tengo una visión Hablo de vos De tu familia, de tus amigues De tus compañeros de laburo A todo el mundo le encanta hablar sin saber Política, ciencia, religión, arte, deportes, amor Tus inversiones, tus hijos, tu salud O sea Si tengo que comer nueve porciones de fruta y verdura para vivir Entonces no quiero vivir Odio la fruta y la verdura Y el omega 3 Y el crossfit Y correr la cinta Y el cardiograma Y el sonograma pélvico La mamografía y la colonoscopía Todo Todo para que llegue un día en que te meten en un cajón Y adelante tuyo Venga la próxima generación de idiotas Idiotas Que también van a hablar de cualquier cosa sin saber Y también te van a decir lo que tenés que hacer Mirá Mi viejo intentó suicidarse Porque los diarios de la mañana lo deprimían ¿Y lo podés culpar? Con la corrupción Con la inseguridad Con el desempleo Los libertarios Los pro vida Un horror El horror Dijo Kurtz al final del corazón de las tinieblas Y decir que Kurtz no leía Infobae en el medio de la selva Ahí sí que hubiera visto el verdadero horror Yo también traté de suicidarme Y bueno, no salió bien Pero, ¿qué le vamos a hacer? Lees que en Moreno explota en la escuela con maestros adentro Que en el país hay 50% de pobreza Que la vacuna rusa, que la Pfizer Y después Y después Escruelas en la pantalla de tu celular Mientras se te chamusca tu tostada de pan integral Pero, ¿vos para qué querés escuchar todo esto? Seguro que vos ya tenés tus propios problemas Seguro que vos tenés un montón de obsesiones previsiblemente insatisfechas Seguro que estás pensando en un emprendimiento que ya fracasó Seguro que decís ¿Por qué no compré el bitcoin? Seguro que decís ¿Por qué no invité a salir esa chica o chico? ¿Sabés qué? Tenés cansado con tu pudo y debió ser Es como decía mi vieja Si yo tuviera ruedas Sería una bicicleta Pero mi vieja No tenía ruedas Tenía varices Y así todo Día a luz una mente brillante Me postulé una beca del CONICET Quería estudiar neoliberalismo y althusser No me la dieron Pero seguro que fue un chanchullo político Como todos los falsos honores Pero no vayas a creer que tengo mambos Para los códigos de una civilización salvaje Estoy bastante bien